Pues nada, este era el tema de la semana, patrocinado por Adidas, Starblow, Ibrissi, y este ritmo que le llaman afrobeat, que es un término que le tengo un poco de manía, porque realmente el afrobeat no es esto, el afrobeat es lo que hacía Fela Kuti hace 40 años. En mi país, en mi país de origen, en el país de origen de mi padre mejor dicho, esto se llama macosa, este tipo de música, pero bueno, que es un hit y que podríamos estar desde Nigeria hasta Mali, hasta Londres, me parece una brutalidad que esto se haga aquí, la verdad que me flipa. Sara, Papi Chulo, que bueno, Papi Chulo, pero tiene varios ACAs. Papi Chulo, Starblow, sí, sí, Papi Chulo en redes, antes se llamaba Papi Chulo también como ACA, pero ahora lo ha cambiado por Starblow y me mola más la música que hace como Starblow que la que hacía como Papi Chulo, la verdad que lo está haciendo muy chulo. Que yo estaba hablando antes, Matjo, que me mola mucho que se haya por fin sacado ahí a la palestra, la electrónica así un poco más purita, aunque yo nunca he sido de house, es decir, pero aquí sí, aquí sí que me gusta. Y en esta misma línea, bueno, en esta misma línea, no es igual, pero sí que tiene un rollo así también electrónico, HJ Darger, que ha hecho los deberes, aunque no esté aquí, nos ha... Sí, tarde, ha hecho los deberes tarde, vamos a decir las cosas como son. Nos ha pasado un tema que es el que ella ha elegido también como nuevos rumbos o estas tendencias que hemos ido viendo este año que nos han gustado, que es de un artista que se llama Afrodito y el tema se titula Chicos. Ah, y me gustaría tener aquí a Blanca para que nos contase su visión totalmente única de sus... Bañada de insultos. Sí, 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 me flipa, me flipa. Oye, ¿qué más? No sé si ha elegido... Si hablamos de márgenes, si hay alguien que está al margen del margen... Del margen del margen, exacto, de la existencia humana, ese es nuestro panita Alés, que debe estar ahora en su casa. En lugar de haciendo los deberes, están despistados mirando memes en algún lado porque te conocemos, sabemos cómo eres. Nos ha traído también un tema, le he dicho, ¿me puedes decir qué género es? Y obviamente, pues no, es que yo estoy en contra de los géneros, digo, tú eres muy chulo, eso es lo que te pasa. Hay que decir, y hay que reconocer las cosas cuando hay que reconocerlas, Bad Girl es una de las chicas de los cantantes que más apuesta por todos estos productores que están en los márgenes, ¿no? Y más arriesgados, y Plata es uno de ellos y personalmente de los que más no flipan. Siempre ha tenido un muy buen ojo la Alba, Bad Girl, para pillar quien hace los beats más guays. Sí, sí. David Camarero. ¿Qué tal? Qué lo guay. ¿Qué lo qué? Bueno, acabamos de poner un tema de Plata y Alés nos contaba, pues eso, bueno, muchas cosas nos contaba. Mierdas de rapero. Sí, 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 es que ya, como dice Blanca, que estamos conectados en el chat, ha dicho, ya ha entrado saludando como un rapero. ¡Y, qué tal! Utilizando sus palabras y traduciéndolo un poco, pues estaba hablando un poco de la tensión entre el mainstream y el underground, y sí que es verdad que yo estoy con él, que estas cosas que al principio, ¿no?, parecen marcianadas y parecen que son cosas que solo entienden tres, son cosas que poco a poco van adaptando la gente del mainstream y en tres, cuatro años lo tienes puto normalizado. Joder, mira, para mí el caso claro es Arca. Exacto. O sea, hay más sonidos de Arca, hay mucho de la forma de producir de Arca, que al principio eso parecía una marcianada, sobre todo los primeros discos, y ya no es solo que Arca ha ido trabajando de productor para gente más mainstream como Bjork o tal, sino que se ha ido aceptando. O ahora mínimo Charlie X y X producida por Sophie. Sí, sí, total, de hecho, o sea, por ejemplo, Rosalía, el tú de aquí no sales, podría estar perfectamente producido por Arca, porque es el rollo Arca, el type beat, y aquí tenemos otro ejemplo, que es Marluba, que vale, nunca va a llegar al mainstream, obviamente, porque antes se inmola, pero sí es verdad que aquí lo hemos dicho más veces, sweet taste van como muy por delante siempre de lo que va a pasar después y claro, obviamente esos sonidos se van asimilando. Sí, sí, podemos decir que eso, que Marluba es nuestro Arca androide hijo, no andróginos, no, androide hijo, me parece un puto androide. Me gusta. Nos vamos con otro rollo más alegre, más colorido, más veraniego, ¿no? Y vamos a hacer un poco, un repasito a canciones del verano que hemos tenido en la música urbana española en los últimos años y luego vamos a proponer cada uno de nosotros que... Yo tengo la que va a ser. Sí, sí, ya te he visto muy convencional de primera hora. No, no, es que lo sé, ya la he probado. Sí, siempre te he visto. Vamos a hacer primero el repaso y luego vamos a proponer qué tema creemos que va a ser el tema del verano. Y vamos a empezar por verano de 2015. ¿Tenéis en la puta cabeza lo que fue el verano del 2015? A unos más que otros, seguro. Eso es que lo viví. Tú no tienes en la cabeza ningún verano, David, porque el del año pasado ya sé que no. Pues nada, estábamos recordando este combo, nunca mejor dicho, entre la mafia del amor y el combo perfecto. Decíamos que esto en realidad fue un puto game changer, que fue el primer tema de lo que es el rap, el underground. Bueno, esto ya no es rap, es reggaetón, pero sí que pertenece a un colectivo que se dedicaban a ello. Que empezó a sonar en las discotecas mainstream, 100%. Bueno, y tan mainstream como que en esa época el reggaetón todavía no estaba en el underground. Que esto es una cosa que Nico, John Vibe, lo dijo un día muy guay en Twitter, que dijo que el giro había sido al revés, ¿no? Del mainstream había ido al underground. Entonces, por aquella época, claro, en Vila Olímpica, en Barcelona, pues sí que se escuchaba reggaetón, pero en otras salas, igual en Razmata sí, no iba a poner ese ejemplo, pero igual ahí no. Pero en el Apolo no, ¿sabes? Exacto, había salas que estaban en el indie y en el underground y que el reggaetón ni de lejos. Claro. ¿Alguna anécdota que tengáis sobre este tema vosotros dos? Pues es muy gracioso, pero Tita y yo coincidimos en el rodaje del videoclip y no nos conocíamos. Y hasta años después no caímos. Bueno, yo no iba en clave profesional ni de nada. Yo iba en calidad de extra. Lo damos por hecho. En calidad de extra por hacer bulto y porque hubiera ahí un poquito de jaleo. Al final me aparté del correo de bailarinas y me quedé en la barra. O sea que no me busquéis en el videoclip que no se me ve. David sí iba a currar. Sí, sí, sí. Yo iba de dire de foto a echarle un cable ahí a mi brother Cocos. Bueno, creo que fue el primer tema también que licenciaron por Sony. Fue el primer tema que salió, que empezó esa relación tóxica. Joder, después de esa etapa tan bonita. Nos ha dado que es la relación de Purgan con Sony. Pues no, y si te fijas, joder, repasando ahora el videoclip mucho tiempo después y pipeas, hay mucha gente ahí de... La Fatu. La Fatu, estaba bailando en ella. Y no solo la Fatu. La chica que sale con la cara tapada, por ejemplo, que quien sepa quién es ya sabe quién es. Y más peña que por ahí bailando y haciendo bulto, que era ya como una premonición de que esto iba para arriba. Ha venido HJ Dargez. Otra incorporación ahí de último momento. Que va a decir una cosa. De cuando el pucho decía puta mierda y follarte en las lyrics en vez de el dron me llega de la Habana XD. Gracias Blanca. Exacto, o sea, si la frase termina en XD es suya. Joder, puto Blanca. A ver, presencialmente no está, pero también tenemos nuestras dudas de que Blanca sea un ser humano o sea un robot. Sí, sí, las tres, pero dudas fundadas además. Ese ha sido el comentario que, como siempre, ya lo sabemos todos, es que tiene que hacer el comentario así un poquito ácido de pucho, nuestra HJ Dargez. Vamos, o sea, la quiniela me he ganado. ¿Qué te gusta? Es, no, igual que los productores dicen que los temas, ¿no? Se sabe si están bien masterizados. Cuando los pruebas en los altavoces del coche, Tita dice lo mismo, pero en los altavoces de los autos, de hecho, ¿qué? Ese es su rollo. Me flipa, me flipa este tema. Bien, bien, la verdad que sí, la verdad que es potentísimo. Hombre, o sea, trompetas, movidas así como un poquito cumbia. Es que está todo dicho. La letra está. Os voy a decir de quién es que no lo he dicho. Sí, perdón, lo tengo yo aquí. Bueno, no, solo tengo featuring Kelly Ruiz, pero no tengo el original. Sí, es featuring Kelly Ruiz y es de Daivy. Sí, Daivy, Víctor Cárdenas y Kelly Ruiz, exactamente. Eso es el tema. Baila conmigo, se titula. Pues Valderrama, que para los que no los conozcáis como yo, no lo conocí hasta hace unas horas, y El Illuminari, que bueno, que ya os habéis comido muchas canciones suyas, aunque no sepáis quién es, me parece una fantasía de tema. Y nada, con las mismas nos vamos a ir ya hasta después del verano, ¿verdad? Sí, vamos a coger el babi, la mochila y nos vamos a la piscina. Los peucos, pero es mentira, en realidad, porque nos queda una de curro que hacer que flipas. Sí, eso es real. Para la jana. ¡Gracias! ¡Gracias!